Sonidos de Juventud Comunicamos desde Barquismeto, Venezuela Y para esa gente especial Radio Juventud, visión del sonido joven Staff de Radio Juventud Locutores, José Martínez Guaidó Orlando Azuaje Garcés Ullo Agil, Felopartidas Operadores, Rogelio Martínez Ángel Ara, Henry Martínez Todos, pertenecientes al Sindicato Único De Radio y Televisión del Estado Lala El siguiente espacio Es para ti Y forma parte de tu vida Vívelo Sé feliz